Hola amigos, un saludo ahí para los que van a ver este video Amigos, el día de hoy quiero dejarles este video para que vean lo que yo hago A qué me dedico, en qué trabajo Así que el día de hoy voy a poner unos sim Estamos haciendo un trabajo grande Así que aquí se los voy a estar dejando amigos Quédense a ver Bueno, así me quedó el primero Bueno amigos, ahora voy a empezar a pegar estas Voy a hacer dos yones que van aquí Voy a estar pegando este sim Solo yo voy a pegar este sim Ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer Ahorita voy a poner el sim, pero Aquí hay un pedazo de madera que no me deja que el sim baje Pero esto es muy fácil de arreglar Ahora sí Y pues aquí tiene otro Aquí ya me salió un problema Porque esto no deja que el sim entre ahí Entonces lo que voy a hacer ahorita es que le tengo que cortar aquí Y ahorita les voy a estar mostrando cómo hacerlo Y ya está listo Y ya está listo ¡Gracias! 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 Bueno, mi raza, así es como quedó al cine. ¿Vean? Ahorita ando trabajando aquí en esta casa. Este es el basement, esta es una barra. Lo que voy a hacer ahorita, amigos, es que voy a poner un yon aquí. ¿Qué es este pedazo que tengo ahí? Lo voy a yonear aquí, aquí va a ir otro yon para completar esos pedazos. Vean, así va a quedar esta barra. Ahorita que termine de hacer estos trabajos, les voy a hacer un recorrido para que vean cómo quedó todo, amigos. Aquí ando solito, vean. Aquí lo que estoy haciendo, amigos, es un kimmy. Es para poner el yon que voy a poner ahorita. ¡Gracias! 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 Bueno, así como pueden ver, así va a quedar el yon Nada más que, nada más que ahorita le voy a Le voy a estar arreglando aquí Para que el yon quede bien Así que, bueno amigos, ahorita les voy a dejar un video de cómo voy a dejar aquí Ahí para que vean Bueno amigos, así es como me va quedando la barra Ahí acabo de poner el yon Ahorita le voy a seguir poniendo un poco más de quimio y lo voy a limpiar Y luego se los enseño ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así es como nos quedó aquí este trabajito Vean Este lugar es un basement Este es una barra Este es una barra Aquí está su sim Allá tiene chingalea Pero así nos quedó esta barrita amigos Bueno, aquí voy a poner otro Pero este nada más va arriba Va montado encima Así que aquí lo tengo Ahorita van a ver ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este así va a quedar Bueno, aquí voy a estar instalando otro sim Este es una lavandería ¡Gracias! 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 Bueno, así es como me quedó Bueno amigos, ahora voy a poner lo que es los Dex Flash aquí Para eso tengo que botarle la manera de aquí a aquí Para ver cuánto me da Y cortarlos afuera Y cortarlos afuera Esta es una lavandería Y está en el tercer piso Bueno amigos, así quedó el trabajo aquí Esta es una lavandería Si quieren el tour de toda la casa Comenten ahí amigos Bueno amigos, ahorita voy a estar instalando el sim de esta isla Bueno, ahí tengo el sim ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya instalé este otro sim Link Bueno amigos, aquí voy a dejar este video En otro video estaré haciendo un tour de esta casa Para que puedan ver Para que puedan ver Lo grande que es Y todo el trabajo que le hicimos de granito El lunes voy a estar haciendo otros detalles aquí Y les voy a dar un tour por toda la casa Así que gracias por ver este video amigos ¡Gracias!